de como se usa esta maquina ahorita les voy a enseñar como se usa primero tenemos que cortar el tomate lo cortamos a la mitad y hay que hacer tomate u otra cosa como como green pepper cortamos el tomate así uno cuantos tomates y luego los vamos a poner aquí en la maquina ya tenemos la maquina aquí pero lo que vamos a hacer es dejar la cubre un pesta para arriba la cubremos así y vamos a dejar caer el de golpe aquí ahí está entonces es como se hace el tomate picado agarramos otro tomate lo dejamos aquí lo dejamos ahí así voy a hacer lo siguiente ya hicimos los tomates ya les enseñe como como hacer los tomates en la maquina ahora vamos a hacer el ventado Denver Mix con estos bell peppers aquí tengo los bell peppers para hacerlos solos ahora vámonos allá con la maquina listo y aquí tenemos los green peppers y las cebollas los vamos a pasar a la maquina lo vamos a levantar aquí levantamos y lo vamos a dejar caer así agarramos la cebolla la levantamos de aquí para arriba así y lo vamos a dejar caer para llenar este contenedor y ahorita les enseño como es como terminamos de hacer todo esto y he implementado Denver Mix cebollas y green peppers así es como queda el Denver Mix cebollas y green peppers que tal la maquina buena para cortar que cuchillo me hice la chingada pues ya hice los tomates hice el Denver Mix ahora me toca una fiestecita me voy a echar unos a Buffalo Wings y como les voy a echar con una rica salsita de Buffalo Wings eso nos vemos allá en la mesa donde los tengo preparando y los vemos allá aquí los tengo ya miren si los podemos apreciar aquí los meto aquí mmm 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 aquí los tengo mmm 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 mmm